Pamela Franco y su reacción cada vez que ve a Cristian Domínguez y Carla Tarazona juntos. Pamela Franco sin duda alguna sigue sintiendo amor por Cristian Domínguez, si no, porque todos los días se dedica a hacer TikToks y mandarle indirectas al cumbiambero y a Carla Tarazona. Es claro, tampoco la vamos a juzgar, es una mujer dolida que ha visto públicamente como su marido la engañaba en la vía pública y ahora como coquetea con Carla Tarazona. Esta vez la ex amante de Cristian Cuevas utilizó sus redes sociales para revelar que siente celos por cada vez que Cristian Domínguez y Carla Tarazona se muestran juntos en Televisión Nacional. Y es que claro, hace unos años ella era la oficial del cumbiambero y ahora parece que Carla Tarazona ha retomado su relación con él. El seminario de celosas está muy interesante, me están enseñando a respirar tres veces para relajarme cuando sienta ganas de golpearte. No le permitas a gente que no ha estado en tus zapatos decirte cómo abrocharte los cordones. Las mujeres buenas sí existen, solo que se la tienen que quitar al bobo que no sabe que la tiene. ¿Qué necesita Sofía para ser feliz? Dinero, me encanta. Carla Tarazona rompe su silencio y le contesta fuerte y claro a Pamela Franco tras enviarle indirecta. Pamela Franco decidió arremeter contra Carla Tarazona y enviarle tremenda indirecta mediante sus redes sociales pues la cumbiambera no se queda callada para nada y decide despotricar no solamente con Carla Tarazona sino también con Cristian Domínguez. Sin embargo, si pensó que esta vez Carla Tarazona se iba a quedar callada pues se equivocó, la Tarazona decidió contestarle con tremendo video en sus plataformas digitales revelando que ella no es la mala en esta historia y a la persona que debería rendirle cuentas es Cristian Domínguez. No dicen que eres la mala de la película, déjales que vayan contándole a todo el mundo lo mala que eres y lo mal que lo hiciste. Al final del día quien tiene que estar tranquila con su conciencia eres tú. Y mucha gente intentará hacerte daño manipulando situaciones e intentando hacer creer a los demás lo mala que eres. Pero tú sabes cómo es tu corazón, sabes cuál es la verdad y los tuyos te creerán. Creerme lo que dice cualquier persona que intenta meter mierda. Y estar todo el día dando explicaciones e intentando convencer a aquellos que no quieren comprender y que lo único que quieren es hacerte daño es agotador. Así que déjales que crean que eres la mala de la peli, que se entretengan. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.